Juanes y el público ya empieza a enviar sus preguntas a través del Twitter y una que se repite es la de cuando podrá no solamente el público colombiano pero todo tu público latino poderte ver en una colaboración muy de cerca con tu contrapatriota, la cantante Shakira, que me imagino que ambos tienen agendas muy apretadas pero que hay una admiración mutua entre ustedes. Sí, me encantaría, realmente es algo que puede llegar a pasar ojalá algún día en la vida, yo creo que los duetos tienen que ser de una manera muy natural, tienen que darse cuando tienen que darse, cuando realmente hay un espacio tanto en el camino de ella, en el mío y que podamos encontrarnos en ese momento de la vida y hacer algo bien bonito y con buena energía, yo estoy súper dispuesto y el día que llegue pues celebremos si es que llega y ojalá que así sea.